hola qué tal hoy imaginariamente nos vamos a ir hasta la ciudad de cochabamba vamos a preparar el delicioso chicharrón espero que les guste y bueno vamos con los ingredientes para el chicharrón vamos a necesitar 3 kilos de carne de chancho para condimentar el chicharrón vamos a necesitar también cuarto vaso de limón una cuchara de comino cuarto vaso de cerveza y una cuchara llena de sal o sal a gusto y para hacer cocer el chicharrón también vamos a necesitar una taza de agua y una ramita de hierbabuena para acompañar el chicharrón también vamos a necesitar medio kilo de mote y 15 unidades de papas medianas o pequeñas y para la liagua vamos a necesitar locoto y tomates lo necesario y quirquiñas si no tienen quirquiña pueden usar una rodajita de cebolla bueno ahora vamos a comenzar vamos a cortar primero la parte que tiene más grasita aquí yo estoy usando la parte de la costilla también pueden usar la parte de la chuleta una parte lo vamos a hacer con su cuerito y esto lo vamos a ir cortando y esta parte igual lo tenemos que cortar donde hemos sacado el cuero no no se olviden a sacarle toda la grasita porque para chicharrón cochabambino no tiene que tener la carne grasa bueno ahora que hemos cortado toda la carne aquí sólo le vamos a añadir la sal después le vamos a ir añadiendo los demás condimentos mezclamos bien bueno aquí lo primero que tenemos que hacer coser es el mote entonces lo vamos a hacer coser por cerca una hora y 10 minutos en olla presión y en olla normal casi dos horas bueno y aquí también estoy haciendo coser las papas con la cáscara esto se llama papa huaico o papacati esto lo vamos a hacer coser para el chicharrón siempre con la casca bueno en primer lugar vamos a poner toda esa grasita que hemos sacado lo vamos a poner abajo con la parte más grasosita del chancho y aquí le vamos a añadir una taza de agua bueno ahora que hemos añadido toda la carne del chancho con el agua lo vamos a dejar hervir y vamos a ir moviendo poco a poco bueno como pueden ver aquí empezado a hervir el chicharrón entonces la parte de arriba lo vamos a poner hacia la parte de abajo vamos a ir girando todo bueno y allí lo dejamos hervir un poco más bueno ahora que ha empezado a hervir bien la carne aquí le vamos a añadir la ramita de hierbabuena esto es para que le dé un saborcito especial bueno como pueden ver aquí el agua del chancho ya se ha secado aquí ya se está haciendo con su propia grasita vamos ir moviendo de tanto en tanto entonces a este punto aquí le vamos a añadir el comino y ahora vamos a ir moviendo hasta que esté bien doradito ahora que ya está bien doradito lo vamos a sacar en otra sartén bueno ahora que hemos pasado en otro sartén el chicharrón aquí le vamos a añadir el jugo de limón y aquí la cerveza esto si no tienen chicha o si tienen chicha mejor pero la cerveza también es un fermento entonces eso lo vamos a ir moviendo ahí lo dejamos coser así con la cerveza y el limón por cinco minutos y ya está listo para servir amigas y amigos como pueden ver aquí el chicharrón ya está listo para servir bueno ahora vamos a hacer la porción y vamos a poner la papa vamos a poner también el mote y aquí vamos poniendo el chicharrón bueno amigas y amigos como siempre hemos llegado al final espero que esta receta les guste y bueno que la preparen para una reunión familiar o con los amigos bueno amigos no se olviden suscribirse en mi canal siempre me encontrarán en youtube como recetas de melito también en facebook y bueno nos vemos a la próxima y